Aborto libre, seguro legal, aborto libre. Cientos de mujeres se manifestaron el martes con un pañolazo verde frente al Congreso argentino para relanzar la campaña por el aborto legal. Abortamos. El año pasado el proyecto de legalización del aborto fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso, pero sufrió un revés en el Senado, que rechazó la propuesta por 38 votos a 31. Abortamos. Hoy en día hay una despenalización social del aborto, tuvimos un resultado positivo en diputadas, lamentablemente en el Senado del país no se está respondiendo como representantes del pueblo, sino que se responde más bien ante las jerarquías conservadoras de cada provincia. Convocada por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, la manifestación que se produjo también en otras ciudades del país reúne a organizaciones políticas y sociales, así como a dirigentes y militantes. Se apruebe la ley y que no decaiga todo el movimiento que se formó el año pasado, que fue lo máximo. El proyecto de legalización del aborto será presentado nuevamente este año ante el Congreso, como cada 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En Argentina, país natal del Papa Francisco y con fuerte influencia de la Iglesia Católica, el aborto legal ha dividido a las ciudadanas.